Música Bueno, queríamos hacer la entrega de parte de la asociación de cronistas de espectáculos. Me gustaría leerles, dice, reconocimiento de la ase otorgado a Eris Concepción por su carrera artística, pero sobre todo a Eris, por esa labor continuada que tú tienes con la comunidad, con lo que tú haces, me rompes el corazón porque no nos entiendes a veces con lo que hacemos. Gracias a ti, Paulina, y tu inmensa obra, que todo lo que hacemos sea para promover al ser humano, para que seamos todos mucho más felices, para que mucha gente que sufre pueda dejar de sufrir o ayudar al menos a paliar eso y que Dios nos ayude siempre. Porque toda la gloria es para Dios. Nosotros somos instrumentos. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Dónde está?